Bienvenida al hogar de la familia González Arellano. En esta casa hay 17 perros de distintas razas y tamaños. Llegamos para platicar sobre una de las leyendas urbanas que existen sobre los perros que comúnmente tenemos en casa y que en ocasiones son utilizados para protección. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será verdad o mito el hecho de que los perros les conozcan de noche? Mito. Mito es mentira. Pues vamos a tener que esperar a que oscurezca unas 6 horas. Y aquí nos vamos a quedar para que vean que es mentira. Los perros no les conocen de noche. Tienen muy buen olfato, tienen muy buen oído, es una mentira. ¿Qué dicen los especialistas? Sobre los perros de guardia y protección, principalmente Dobermans, Rottweilers, son perros realmente muy leales, muy nobles y efectivamente tienen características físicas que lo hacen ideales como animales de protección, pero nada cercano a estos mitos que se tienen. Destaca el experto que los perros tienen una calidad de olfato y audición muy fina, pero no ocurre lo mismo con la vista. La visión no es su fuerte, entonces algunos perros pueden durante la noche no distinguir inclusive al propietario a larga distancia, pero una vez que se acercan los van a identificar y no tendrían por qué atacarlos. También advierten que si una mascota llegara a tener dificultad para reconocer, esto podría indicar incluso un problema de salud. Puede ser alguna afectación, alguna patología que pueda hacer, que esté afectando el sistema nervioso, probablemente problemas en hígado, en riñón, algún tumor en cerebro que esté causando mucho dolor. Además, lo que aconsejan los veterinarios al momento de llegar a casa, y más si está oscuro, es chiflar o llamar al perro por su nombre. Pues también ellos duermen, entonces durante la noche si escuchan un ruido de repente en la puerta, no saben quién es y por default tienen que ladrar y proteger el lugar que les da de comer y que los cuida. No es que esté desconociendo, está haciendo su trabajo.